¿Eso qué es? Dime tú Eso no son cosas de Dios Pero a mí no me sorprende, ¿sabes por qué? Porque de eso se trata el carnaval De carne al Dios Val Donde le hacían sacrificios Donde hacían estas fiestas Donde se prendía la lujuria Todos con todos Mucha comida, mucha carne Y mucha carne del cuerpo ¿Me entiendes? Y con máscaras para que no los reconocieran Si te pones a indagar, a buscar La historia del carnaval Vas a encontrar historias diferentes Porque cada país tiene su historia Está ahí que el Dios Saturno Está este Dios Val Incluso aquí en Barranquilla, Colombia Tenemos el Rey Momo Y resulta que el Rey Momo era un Dios burlón Pagano, claro está Entonces todas estas fiestas A las cuales tú estás participando Es para el satanismo Es para el innombrable Entonces son rituales Que le hacen al diablo Desde épocas antiguas Entonces no es sorprendente Que los carnavales usen eso Y claro, de todos modos Es feo verlo Es feo y es triste Sobre todo cuando se burlan de nuestro Dios De Jesucristo Que lo arrastra Mira ese carnaval en Brasil Cómo arrastran a Jesucristo Y que el diablo gana Pues creer eso Y que el diablo gana Carajo haberse visto No, 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 no Estas fiestas son paganas Como el Halloween Entre otras Carnaval Es fiesta pagana Son rituales satánicos Que le hacen al diablo Entonces ¿En qué mundo estamos? No estamos mejorando Estamos Decayendo Porque eso se muestra Con una tranquilidad O sea Eso ante los ojos del mundo Ya es normal Y tú estás haciendo Partícipe De ello Así que busca Indaga Sobre el carnaval Carne Fiesta Paganismo Lujuria Todo para un Dios Pagano Para demonios Dioses Demonios Por supuesto Busca más de Dios Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video.